Muchas gracias, buenas tardes. Los familiares de los internos que fueron trasladados desde la cárcel preventiva en La Romana hacia Higüey y San Pedro de Macorís se encadenaron en el día de hoy y entonaron consignas y presentaron pancartas alusiva a la destitución de la magistrada Reina Yaniris Rodríguez. A nuestros hijos los sacaron, ella se tiró ese sábado a las 5 de la mañana para llevárselo de ahí. Sería para desaparecerlo porque yo creo que a una hora, a esas horas, a las 5 de la mañana era para que nadie se diera cuenta que por eso fue que los otros presos se amotinaron ahí, si no es por eso no nos damos cuenta, se los llevan de aquí, aparecen muertos por ahí y nadie sabe. La mayoría de las pancartas fueron alusivas a que el Palacio de Justicia de La Romana actúa violando la ley en cuanto al traslado se refiere. Que bajo qué medida y con qué resolución fueron acogidos siete reclusos en dos centros, en dos CR, sin ningún tipo de resolución. Cómo fue que los directores de esos centros recibieron a esas personas y cómo es que los directores de esos centros permiten que vaya el Ministerio Público de esta jurisdicción a las 9 y a las 10 de la noche, a maltratarlos, a hostigarlos, pidiéndoles que den declaraciones de cosas que no saben. La protesta por parte de los familiares inició en el interior del Palacio de Justicia y culminó en las afueras con la medida de seguridad de un fuerte contingente policial. Esto es lo que tengo desde la ciudad de La Romana en la República Dominicana. Retorno contigo.